Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo y hoy día quiero contarles la noticia de la cual se está hablando mucho. Es de María Stridon. Ella es una australiana de 34 años. Ella es una persona vegana que intentó subir a Leberes, pero falleció. Primero que nada, les quiero dar mis condolencias y que dejanse en paz a ella y a sus familiares y también a la otra persona que falleció. Pero también mostrarle mis respetos a una persona que estaba preocupada por los animales, estaba preocupada por el planeta en que vivimos y trató de difundir, tener una alimentación 100% vegetariana, ser veganos, de la mejor manera que pudo, por medio del ejemplo. Entonces ahora vamos a ver un poco la noticia. La noticia de El Comercio, que es un diario de mi país, dice que una vegana intentó subir a Leberes, pero falleció en el intento. Bueno, acá dan algunas referencias de quién es ella y su meta era... Parece que la gente tiene una idea de que los veganos estamos malnutridos y somos débiles. Al escalar las siete cumbres, queremos demostrar que los veganos pueden hacer cualquier cosa y más. Eso es lo que ella quería demostrar, como lo digo, tiene todos mis respetos. Una persona muy valiente que estaba preocupada por los animales y por el planeta. Luego dan algunas noticias más, que dice que falleció cuando bajaba del campamento 4, situado a unos 8000 metros de altura. Y su marido fue el que se encargó de que la llevasen al campamento. Como dice acá, otro compañero del equipo de excursionistas que fue a Leberes, también falleció. A unos 8300 metros de altura durante el descenso. Bueno, luego de ver esta noticia de El Comercio, quise ver más, así que fui al Daily Mail. En el Daily Mail dicen algunas cosas más, que falleció por un mal de altura. Acá está en el campamento 4, debe ser el campamento 4. Luego acá está una foto de cuando ella conquistó el Kilimanjaro, o sea, ella era una excursionista con experiencia. Y tenemos algunas fotos más. Acá explica en qué momento del descenso es que fallece. Bueno, ya con la noticia, ahora quiero ahondar en el tema y ver qué es este mal de altura que fue lo que provocó su muerte. La zona de la muerte, que es el lugar que está ubicado a más de 8000 metros sobre el nivel del mar. Es la zona más difícil para los escaladores. Las temperaturas pueden descender a niveles bajo cero, que es lo que conlleva a la congelación de cualquier parte del cuerpo expuesta mínimamente al ambiente. Puede haber vientos de 135 kilómetros por hora. Y la presión atmosférica es un tercio menos que la presión al nivel del mar. Ya con eso en mente, podemos ver que es este mal agudo de la montaña, este mal de altura. Acá dice, es una enfermedad que puede afectar a alpinistas, incursionistas, esquivadores y viajeros a grandes alturas. Por lo general por encima de los 8000 pies. Vemos, es causado por una reducción de la presión atmosférica, niveles bajo de oxígeno a grandes alturas. Y los síntomas, dificultad para dormir, mareo, sensación de vértigo, fatiga, dolor de cabeza, inapetencia, náuseas, vómitos, pulso rápido, dificultad para respirar. Y síntomas más graves, coloración azulada en la piel, rigidez o congestión pectoral, tos, espectoración de sangre, disminución de estado de conciencia, incapacidad para caminar, dificultad respiratoria. Acá vemos otras patologías que se pueden dar a grandes alturas. Mal agudo de montaña benigno, edema localizado de la altura, mal de montaña complicado con edema agudo de pulmón de la altura, edema cerebral de altura, enfermedades hemorrágicas y tromboembólicas de la altura. Hemorragias retinianas, accidentes tromboembólicos, poliglóbulia crónica de la altura. Entonces vemos que se pueden presentar diferentes patologías muy grandes todas. Los montañistas son gente muy preparada, entrenada, tiene un estilo de vida que se adapta a lo que ellos quieren, sus objetivos. Pero siempre esta gente valiente igual siempre está expuesta a todas estas patologías, todos estos riesgos de la montaña. La montaña se inscribe como hipoxia, que es la falta de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que subimos en altura, la densidad de los compuestos que están en el aire, que son oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, disminuye su concentración, por lo que nuestra reserva de oxígeno en los pulmones se va deteriorando, puede ir reduciéndose. Los montañistas pueden, al haber una menor presión del aire, hay un déficit de oxígeno en el que ingieren. Bueno, vemos que un poco puede haberse tratado la falta de oxígeno. ¿Y la falta de oxígeno en qué deriva? Por medio de los glóbulos rojos, se transporta oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. Y si presentándose esa hipoxia, lo más grave es que se esté reduciendo la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, que es uno de los órganos más importantes. Entonces, esto puede presentarse como una de las hipótesis, porque no he leído más información de lo que pudo haber pasado. En esta página también hay un poco más, que nos dice que pueden presentarse en balde montaña, edema pulmonar, edema cerebral, y otras enfermedades de riesgo. Con esto que les he dicho, ya podemos resumir que no se trata de que haya muerto por ser vegana, se trata de una zona de mucho riesgo. En esta zona, no es que solo haya muerto ella por ser vegana, sino que hay muchas personas que han fallecido en esta zona de la muerte. Entonces, podemos decir en este punto que no es que haya fallecido por ser vegana. Es una zona muy peligrosa, zona de la muerte como se le conoce, donde hay más de 200 personas que fallecieron. También dice que hay más de 200 muertes en el Everest. Nuevamente, no es que haya muerto por ser vegana, es una persona muy valiente que quiso demostrar algo, una persona preocupada por los animales, por el planeta, y que corrió ciertos riesgos, que a cualquiera le puede ocurrir algo como esto. Nadie está libre, al ir a estos grandes desafíos, si pueden ver en la imagen, va de los 5.280 metros hasta los 8.848 metros. Además, este es un caso anecdótico, y de un caso no se puede sacar una conclusión generalizada para todos. Los estudios más serios nos indican que, en la posición de la Asociación Dietética Americana, dice, la posición de la Asociación Americana de Dietética, dice que las dietas vegetarianas apropiadamente planeadas, incluyendo las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas, y pueden aportar beneficios para la salud, en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planeadas son apropiadas durante todas las etapas del ciclo vital, incluyendo embarazo, lactancia, infancia, niñez, adolescencia y para atletas. Además, otros estudios nos hablan de las dietas vegetarianas, que pueden combatir la diabetes tipo 2. Las dietas vegetarianas presentan un menor riesgo en cáncer en las poblaciones, combate la aterosclerosis, presenta como una estrategia para contrarrestar la enfermedad coronaria, entre otros estudios. Por último, les quiero mandar un mensaje al grupo de cobardes que han estado escribiendo comentarios estúpidos, en las publicaciones de la noticia que ha habido, y me estoy refiriendo a ellos específicamente, que son dos cobardes, son estúpidos, y quiero leer un poco de sus comentarios para que vean las ridiculezas que escriben. A comer churrasco, si quiere subir al Everest, y se acabó. Los veganos son pussies. Murió por vegano y punto. Pero ella sola destruyó su hipótesis, así que me cago de risa. Supongo que por la falta de calorías. Lo siento, me dio risa, pero quiso demostrar algo en la vegana, y demostró lo contrario. Sorry. Un buen filete de reyes a la semana para estar sanos y fuertes. Solo sé que la carne roja da energía. Tal vez eso le faltó y murió. Esta nueva religión extremista no entiende que la madre naturaleza y la sal vía evolución nos hizo omnívoros por una razón. El cuerpo humano necesita carne, ya que nuestro estómago no es como el de otros animales. Ser vegano al extremo es antinatural. Bueno, sigan escalando el Everest. Qué bueno, estos veganos son gente mala. Los que busquen destruir al mundo es deforestandolos. Solo comen vegetales en lugar de comer carne. Necesitamos más árboles, no más veganos, muertos los veganos. Bueno, acá vemos una sarta de estúpidos que creen que burlándose, haciendo fiesta por la muerte de otra persona, van a ocultar. Son tan cobardes que ni siquiera pueden admitir que ellos están pagando por la explotación, el sufrimiento y la muerte de los animales. Así que sus excusas cojudas no van a ocultar la realidad de los hechos. A esta clase de personas que han escrito sus comentarios, jodas.